¿Puedo estar en el grupo? No, ¿para la reunión es eso? Sí. No, no estoy en ese grupo. Bueno, déjame dejar de hablarle a la doctora. Ok. Para que te ponga en el lunes. ¿Y cuándo tenemos la primera o qué? Lunes. ¿Lunes? Ahí se me echa la mano que dice eso tú. Sí. ¿A qué razón? Para que la reunión también. Entonces, pues yo creo que yo le tengo que pedir unos 4 o 5 meses y voy a estar en la dirección del hospital. Y aparte, pues, de estar viendo lo de Medicina en Victoria, ¿verdad? Sí, pues, son los 4 hospitales aquí en Tamaulipas. El de Sotolambarina, el que está en Hidalgo, el que está en San Carlos y este aquí en Tula. Pero este es el más productivo. Es el que tiene mucha más demanda. Sí, o sea, más demanda. Ok. Para que lo vean. Sí, me pasa ahorita su número. Bueno, yo soy una doctora que da el Luis Luis Cerrado para servirle a lo que me cinta. Ahorita le pasó mi número. Bueno, estamos trabajando con el alcalde y yo me, bueno, yo trabajo aquí en Presidencia. Si necesita algo para algún paciente, algún medicamento, podemos ayudar o viceversa, ¿no? Si nosotros necesitamos algo, generalmente, pues, nos dirigimos a las instituciones que están aquí. Ya le comento, no sé, cada mes estamos haciendo una reunión de salud, donde nos juntamos todas las instituciones, Protección Civil, Cruz Roja, etcétera, para ver una manera, pues, como que más conjunta de ir trabajando, lo que alguno necesite, ver si otra institución se lo puede apoyar y todo eso. Trabajar juntos, ¿no? Más que nada para dar la mayor cobertura a la población. Sí. Tenemos la reunión el día lunes a las 11 de la mañana, por si pudiera acompañarnos. Yo ahorita lo agrego al grupo y ahí se están dando todas las instituciones. ¿Son todos los lunes a la sanción? No, es un al mes. Ah, ok. Entonces, generalmente, la fecha es el 8. El centro de salud. Obvio, con su menor capacidad, pues, la mayor parte la vemos nosotros. Pero, por ejemplo, luego hay pacientes que ameritan un seguimiento allá, en sus localidades. Por ejemplo, que hay centros, no sé, por ejemplo, hablando del coronel, que hay un centro de salud de la sanitaria. Muchos pacientes que son, no sé, embarazadas, por ejemplo, que ameritan cirugía cesárea o embarazadas que se van ya con su recién nacido y que hay que hacerles tamiz, por ejemplo, y ya no regresan, ¿verdad? Es por lo que gustemos y mandemos, ¿verdad? Pero, pues, ahí el jefe de la jurisdicción debe ser responsable de ver con su centro de salud para que esa gente regrese, ¿verdad? Hay que ir a buscarlo muchas veces, porque ya no quieren regresar. Pero sí él tiene que tener conocimiento de todo eso. Claro, pues, le puede hacer la invitación, ver si puede acudir este mes. Y, bueno, si no puede, pues, aquí hacemos la invitación para...